Por ello, resulta relevante garantizar la transparencia en los procedimientos derivados de su aplicación, pues así la sociedad podrá valorar la actuación de las autoridades administrativas en la emisión de autorizaciones provisionales que permiten la ejecución de un proyecto de infraestructura que es clave para la Administración Pública Federal, que claramente tiene efectos sobre el medio ambiente y los recursos naturales de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como ustedes saben, otorgó la suspensión respecto de esta vertiente del acuerdo al considerar que la Reserva General que se deriva del acuerdo presidencial afecta nuestra competencia, ya que nos corresponde velar por el derecho de acceso a la información pública. Advertimos que ante solicitudes de la misma naturaleza, pero para tramos distintos, el sujeto obligado ha utilizado distintos criterios. Mientras en este asunto clasificó la información por tratarse de una autorización provisional, en el diverso folio proporcionó la documentación que da cuenta del permiso provisional del tramo 5.